Música Música Yo pensé que el río iba a estar angostito Música 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 y calidad, fíjate, buscas en serio bolas y 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 claro y 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 acá estamos ya listos con los amigos para hacer el caldo y los primos con todo Chucky con todo Chucky con todo Rafa ahí está el primo Chinto también le voy a mandar un saludo a quien esto a quien le voy a mandar saludos vos al caporal o hasta allá se lo va a comer Kevin Kevin se va a comer los pupitos vaya te dan cuenta va aquí estamos el grupo ya listos esperando que salga el caldo 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 de pescado si la vamos a echar pero vamos a echar un chile esto si va a salir caldo de pescado un caldo de pescado un caldo de pescado le falta sabor le falta sabor le falta sabor ya esperando el caldo estamos en un día de campo esperando el caldito caldo de marisco venimos un día de campo hoy un caldito tenemos todos a ver si el caldo es bueno o no se cayeron se cayero se estoy diciendo mal se meine esta pasando bien etPUl májo jajaja ¿Oye? ¡Jajaja! ¡Y que es Dios! Y mis paletas ¿Por qué te vio esta paleta? ¡¿Por qué te vio esta paleta viste? ¡No! 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 No hay nada más. Wow, un momento de la extrema ¿Qué hay en tu cuchillo? ¿Qué pescad vos mai? No hay nada ¿Ves hermano cómo está aquí esta punta aquí? ¿No hay nada? ¿Vas a ver? ¿Ayer no lo tengo cinco o no? ¿Ah? ¿Un cinco? ¿Trae? ¿Ustedes traigan un pantallito de los palmas? ¿Cómo fue? No, de venir gente... ¿Qué pescad vos tí? 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 ¿Ah no? ¿Aquí se lo va a llevar? ¿Vaya más? ¿No nos va a quitar la...